Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Bueno, pues ahí estamos viendo, escuchando a través de la señal de Grupo Fórmula el tráiler oficial de esta película llamada La Nave, que se estrena, bueno, se preestrena el próximo 10 de mayo, el estreno oficial es el dos días después, el 12 de mayo. El protagonista es Pablo Cruz Guerrero, además de ser el guionista también, y a quien yo saludo con muchísimo gusto, como siempre. Pablo, qué gusto, espero que estés bien junto con todos los que quieres. Igualmente, igualmente, gracias, Javier, qué gustazo saludarte. Gracias por la recepción tan cálida, como siempre, de verdad que lo agradezco mucho. Estoy, pues, ¿qué te digo? Ayer fue la primera de La Nave, estoy emocionalmente extasiado, sumamente emocionado y conmovido por todo lo que pasó ayer. Físicamente un poco golpeado por todo el mensaje que tomamos en celebración de un cierre de un ciclo, una etapa, un viaje que hemos emprendido durante 10 años, casi 400 personas, y que, pues, ayer que todos fuimos testigos de lo que ocasiona y de lo que nos pasa a todos cuando vemos la película, pues, fue muy emocionante para mí. De verdad, estoy, estoy, estoy muy emocionado. Conmovido, qué buena onda. Es que te entiendo perfecto, ¿no? No hay nada como esa satisfacción del deber cumplido, ¿no? Sobre todo cuando se trata de un sueño, cuando se trata de una película aquí en México. Hacer una película, lograr una película, estrenarla, es un logro. Una película que trata de cumplir sueños. Así es. Y, pues, bueno, paradójicamente, pues, esa misma película vino a cumplir mi sueño de crear una historia, de contar una película en la que yo estuviera involucrado de principio a fin. Pero más allá de eso, vino a cumplir los sueños de, te digo, de estas otros cientos de personas que invirtieron su tiempo, su pasión, su dinero, su amor, su talento en crear esta historia y en contar la historia de la nave. Y que por eso hoy, pues, me siento tan afortunado de estar rodeado, de haber conocido a estas personas en este viaje, de haber creado esos vínculos fraternales, amorosos, y que espero que, pues, haber aprendido algo para mi siguiente viaje. Me queda claro que sí. Me queda claro. Bueno, Pablo, oye, ¿cómo llegó esta historia a tu mente, a tu corazón? ¿Cómo la bajaste a papel? ¿Cómo decidiste escribir sobre algo así y luego hacer una película? Hace 10 años, Javier, estaba, me llegó un mensaje por Facebook en mayo del 2012. Me llegó un mensaje por Facebook y decía, oye, pues, fíjate que soy un locutor de radio en Oaxaca. He visto algunos proyectos que has hecho y estoy coordinando un programa de promoción de la lectura, un programa cultural de Bellazar, de Limba, de promoción de la lectura, que seguramente te acordarás, se llamaba Leo, Luego Existo. Sí, claro. No sé si siga vigente, pero... Ojalá. Pero bueno, estaba, ojalá que sí. Entonces, pues, estaba Miguel Pérez, mi amigo, locutor de radio, ahora mi amigo en quien está inspirada la historia. Estaba coordinando este programa cultural y me dice, oye, pues, vente unos días para acá. Y entonces, pues, vamos, hablamos con varias, fuimos a visitar varias primarias, secundarias, preparatorias. Y yo veía que la gente decía, ¿qué onda, capitán? Y lo abrazaban y se sabían cosas chistes que decía él al aire, en la radio, etcétera. Y pues, le pregunté después de mediodía, le pregunté, oye, ¿cuál es exactamente tu papel aquí, tu rol, tu labor? Y me contó en cinco minutos una historia de cómo él había arrancado un programa de radio, que no tenía muchos pies, no tenía ni pies ni cabeza, no tenía mucha estructura, perdón. Y en ese momento recibe la llamada de un niño enérgico, entusiasta, muy inteligente, muy maduro, muy valiente, por cierto. Y le dice, oye, quiero que me ayudes a cumplir mi sueño. Y mi sueño es viajar en tu nave, porque, pues, el programa de radio se llama La Nave, porque le hace alusión de que, pues, es un gran vehículo para conocer, para imaginar, donde el mejor combustible de este vehículo es la imaginación. Y entonces, pues, invita a imaginar a la gente y le habla a este niño. Y, pues, querías imaginación, ahora, pues, viájame en tu nave y quiero que me cumplas un sueño. Y quiero ir al mar y quiero con mi mamá. Y entonces, este personaje que se encontraba en la historia, pues, confundido, medio deprimido, pues, se encuentra otra vez el sentido de su vida gracias a lo que este niño le pide, que es cumplir un sueño. Y cuando Miguel me platicaba la historia, yo me decía, es que además, pues, eso me dedico a cumplir sueños y me divierte y me entusiasma. Y por eso tratamos de contar, de ser muy fieles y muy respetuosos para dignificar y hacerle honor a esas personas que nos inspiraron a contar esta historia de La Nave, porque, pues, es una historia muy positiva y muy bonita y que nos muestra un México muy chido. Pues, pues, qué buena onda que tuviste, al final, la energía, el talento, la visión para ver que ahí había una historia que contar y después contarla, Pablo, porque una cosa es cuando llega la idea, otra cosa es cuando decides bajarla a papel, otra cosa es cuando la escribes, después cuando la platicas y después cuando la produces. O sea, no son como varias etapas de una misma historia, ¿no? Yo estoy seguro que la historia que está en la película no es la que concebías al principio. Completamente acuerdo. La historia misma me tocó a mí y yo no dimensioné qué se necesitaba, qué iba a requerir yo para contar esta historia. Y ni cuánto tiempo, ni cuánto dinero, ni cuántas personas. Y aquí estábamos, un equipo de una familia de 400 personas, 30 millones de pesos después, invertidos a través de capital de inversión, de contribuciones fiscales, de patrocinios, de muchísima gente que, pues, estuvo ahí porque cree en la historia. Y este, y 10 años después. Entonces, pues, sí, en el momento en el que esa historia me tocó y yo escuché en esos cinco minutos cómo este personaje había cambiado su vida gracias a que alguien lo había sacado de ese pantano emocional, alguien que además parecía estar en una situación mucho más crítica. Y ese es el héroe, el niño, el niño que viene con un acto de valentía a expresar su sentir, a decir, este es mi deseo, estos son mis anhelos. A veces, en una época donde estamos tan, pues, tan dispuestos al escrutinio, al juicio, a través de las redes sociales, estamos muy expuestos. A veces, el expresar nuestros deseos, lo más profundo, lo más honesto de nuestros deseos, pues, es un acto de valentía por sí mismo porque es difícil. Y el hecho de que este niño lo haya llevado a cabo de esa manera, al aire, y que le haya dicho, esto es lo que quiero, pues, me hizo sentir tal catarsis que dije, esto lo quiero compartir con el resto del mundo. Y esto es una historia mexicana basada en hechos de la vida real que vale compartir con el resto de México. Por eso estabas tan emocionado cuando me lo contaste hace tiempo, ¿te acuerdas? Me hablabas de este proyecto con mucha emoción. Oye, y también, pues, deja claro esto que siempre he creído, ¿no? Que cuando tú ayudas a alguien, el que realmente recibe el regalo eres tú el que ayuda, no a quien estás ayudando, ¿no? Es algo mágico lo que sucede ahí. Es muy curioso ver cómo funciona esa parte no tan tangible de las relaciones humanas. Es como cuando yo abro mi corazón y estoy dispuesto a escucharte y estoy dispuesto a estar ahí para lo que necesites, como tu amigo, como tu hermana, como lo que sea, ¿no? Nada más ahí está mi oído. Y a ver qué de las herramientas y de los recursos, tal vez emocionales, intelectuales, tal vez económicos que tenga yo a mi alcance, ¿qué de eso te puede ayudar a ti? ¿Qué de eso te puede ayudar para dar un paso en la dirección de cumplir tu sueño? Y nos damos cuenta con la película de La Nave de que, pues, no es tan difícil, ¿no? O sea, como que ser chido y buena onda, pues, a veces lo pensamos como ser algo mucho más complicado de lo que realmente es. Ahí está el poder siempre pensado, está en las cosas más simples de la vida. Ahí está el verdadero poder. Este poder que transforma a las personas, ¿no? Sí, de acuerdo. Es esta película también de lo que habla, pues, es del poder de la empatía, de la voluntad colectiva y el trabajo en equipo. Siempre, pues, yo, por ejemplo, cuando empecé con esta idea, te decía, no dimensionaba todo lo que iba a requerir y, además, pues, al poner mi idea también en una mesa para que el director Batán Silva, Alejandra Cárdenas, la productora, Guillermo Granillo, el director de fotografía o todo el elenco, cualquiera del elenco, compartiera esto, lo hiciera tuyo, lo verbalizara, lo interpretara, pues, a partir de ahí yo ya sabía que estaba, que esto era una cosa de familia, que esto era una cosa de equipo y que dejó de ser mi historia hace muchos años y es de todos nosotros. Pues, qué bueno que ya es nuestra, querido Pablo. Yo te mando un abrazo enorme, te agradezco la conversación, te deseo mucho éxito con La Nave, preestreno próximo 10 de mayo, estreno oficial el 12 de mayo, La Nave. Ahí está esta historia mexicana original. Gracias, Pablo. No se la pierdan. Gracias, Javier. La Nave, 12 de mayo. Muchísimas gracias por la entrevista, Javier. Te mando un abrazo. Igualmente, cuídate mucho, Pablo. Gracias. Es Pablo Cruz Guerrero. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Gracias.